Capítulo 12 Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos Todos los que se la cargaren serán despedazados Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera Y los capitanes de Judá dirán en su corazón Tienen fuerza a los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios En aquel día pondré a los capitanes de Judá como bracero de fuego entre leña Y como antorcha ardiendo entre gavillas Y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén Y librará a Jehová las tiendas de Judá primero Para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia y de oración Y mirarán a mí, a quien traspasaron Y llorarán como se llora por hijo unigénito Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén Como el llanto de Adadrimon en el valle de Meguido Y la tierra lamentará cada linaje aparte Los descendientes de la casa de David por sí Y sus mujeres por sí Los descendientes de la casa de Natán por sí Y sus mujeres por sí Los descendientes de la casa de Levi por sí Y sus mujeres por sí Los descendientes de Simei por sí Y sus mujeres por sí Todos los otros linajes Cada uno por sí Y sus mujeres por sí